¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera muy cariñosa, los y las saludos de Gustavo Adolfo Infante, nuestra invitada de esta noche. Hablemos claro. La mujer que me acompaña esta noche tiene talento, voz y sentimiento. A la par de su primera gran oportunidad como cantante, llegó el flechazo de Cupido. Tenía apenas 14 años cuando encontró a su pareja ideal. Lo veía a escondidas y aunque amarlo era genial, le dijo al chico aquel, prefiero ir sola. Sin él, se enfocó en conseguir el éxito, pero en el camino se encontró con un mariachi. De nuevo volvió a sentirse enamorada y herida, pero si algo la distingue es su capacidad para ser borrón y cuenta nueva. Así de fácil ha vuelto a empezar varias veces, incluso después del peor de sus fracasos. Hoy no está sola con su soledad, su público la mantiene fiel, está fiel a su música, porque para ellos ella nunca será la otra. La Dama de Hierro, Marisela, en El Minuto que Cambió Mi Destino. Buenas noches, Marisela. Oh, my stars. ¿Cómo estás? Me encantó, qué guau. Qué bueno. Estoy bien, qué gusto verte, gracias. Gracias por estar. ¿Te parece que empecemos por el principio? Ok. ¿Por Los Ángeles, California? Por Los Ángeles, California, sí. Qué ciudad tan maravillosa, ¿no? ¿Te gusta? Mucho. Sí. Es una ciudad que tiene todo. Y se está poniendo un poquito más busy, más ocupada. Más ocupadita. Sí, pero está rico. ¿Cómo era Los Ángeles cuando Marisela nace? ¿En qué área de Los Ángeles naces tú? En Los Ángeles, Los Ángeles, por el valle, tú sabes. Pero era interesante para mí de joven, porque yo siempre he sido tremenda y activa y así, ahí deshacía todo, ¿no? Pero pues en donde vivíamos nosotros era una vecindad de familia, tú sabes, y teníamos limitado dónde vamos y todo, ¿no? Claro. Nos dejaban salir porque estábamos limitados a salir fuera. ¿Tienes hermanos? Tengo dos hermanos y una hermana. O sea, son cuatro en total. Somos cuatro. ¿Eres la número? Bueno, soy la primera. ¿La mayor? La mayor. Es una bronca ser la mayor, porque en ocasiones te ponen como ejemplo para tus hermanos mayores, ¿no? Sí, ejemplo, imagínate yo. Soy súper ejemplo. Oh, my God, ¿no? Sí, soy la mayor y pues hicimos lo posible por darles el ejemplo, pero no soy, soy buena, digo, soy buen ejemplo para ellos. El hecho que te guste divertirte es otra cosa y ya lo platicaremos ahorita. Oh, my stars, ok. Pero estarás de acuerdo que solo se vive una vez. ¿Por qué vas a pedir permiso para vivir tu vida como a ti se te dé tu gana? Yo no pido permiso, yo nunca pido permiso. Yo hago lo que me da la gana por eso y no me arrepiento de lo que hago, que es otra cosa. Porque si uno lo hace, pues lo hace porque quiso, ¿no? Y si tiene que pagar consecuencias, la pagas y pues ahí aprendes de tus errores, ¿no? ¿Cómo se llaman tus papás? ¿Cómo se llaman tus papás? Se llaman este... ¿Viven los dos? Viven los dos. Daniela. Mi mamá era mi representante básicamente, se dedicaba a mí. La adoro porque mi madre se dedicó mucho a mí para llegar a donde estoy ahora, ¿no? Mi papá era cantante y tenía negocios, pero él le fascinaba la música, ¿no? El mariachi y todo ese rollo, ¿no? ¿Y es verdad que a los cuatro o cinco años tú lo acompañabas a los lugares donde él cantaba? Sí, porque andaba ahí de chicle, ¿no? Me encantaba andar con ellos y a mi mamá le fascinaba porque aparte andaba con mi papá, ¿no? Oye, ¿y en aquel entonces a qué programas de televisión o a qué televisoras ibas a cantar ya desde chavita, no? Bueno, no, empecé en la actuación. Mi mamá me metió a la actuación americana, hice programas de televisión, hice soap operas americanos. Telenovelas. Y alegre, hice 80's and up, hice como soap operas que aún existen, ¿no? Pero yo era invitada. Todo eran comerciales, programas de televisión, fotos para portadas, pero pues eso no era lo mío, ¿no? ¿Y en la escuela cómo ibas? No, bien, yo era buena estudiante. Y cuando empecé a hacer televisión me pusieron un tutor, un alguien que... ¿Tutor? Un tutor para quien me hubiera comido porque no te dejan hacer televisión si no estás haciéndolo. Tu escuela, pero yo era buena en la escuela. Oye, ¿y hasta qué año estudiaste? Hasta el... bueno, terminé mi high school, 12, 12 años. 12, al grado 12, no sé, high school. O sea que aquí en México sería preparatoria, terminaste la preparatoria antes de entrar al college. Yes. Ok. ¿Y ahí decides ya no estudiar? Yo ya lo había decidido desde hace mucho antes, pero tuve que terminar, ¿no? A fuerza me hicieron terminar, pero no, yo empecé a cantar profesionalmente y a ser popular y todo eso a los 14 años. Tenías 14 años y es verdad, corrígeme si caigo en alguna imprecisión, porque tu biografía cuenta y dice que la compañía de discos toma la decisión que el líder de un grupo que se llamaban Los Bukis, pero recuerda, aquel de tu cárcel, que fuera el productor de tu primer disco. ¿Fue cierto eso? Sí, porque yo iba a grabar Cumbia Tropical. A mí me fascinaba. Yo estaba en un grupo así de cumbia y todo y decía, vamos a grabar. Ok. Y de repente que me cambian todo y dicen, queremos que conozcas a un chico de Los Bukis. ¿Quién son Los Bukis? ¿No los conocías tú? No los conocía, mi papá los conocía, yo no. Y llegó Marco y llegó un amigo de la familia a la casa y me lo presentaron. Y yo no sabía ni qué rollo. Dije, bueno, ok, tú sabes. Nice, todo nice, pero yo no sabía que iba a grabar temas de él ni nada. Cuando lo conoces, porque después ustedes fueron pareja, pero en ese momento que lo conoces no hubo, no te gustó, no fue click. Oh, my God. Porque las historias de amor, ¿cuántas veces no...? No, él era súper nice. Yo en ese lugar, donde tú estás sentada, he escuchado que fue amor a primera vista. Yo no sé si exista. Para mí no. No, para mí era este... Y aparte que no la entendía muy bien porque él hablaba español así súper serio y todo eso y decía yo, oh, my stars, ¿qué me dice, verdad? Pero amigo, se hizo amigo mío y me acuerdo que lo llevé hasta... Fuimos a las tiendas a comprar cosas y todo. Hasta fue despuesito que ya empezamos a coquetearnos o lo que tú quieras, ¿no? Como jóvenes y empezamos a juntarnos. Él me hablaba a las dos de la mañana cuando hacía sus conciertos. Mi mamá le decía, no sabes que la niña tiene que ir a la escuela. Decía mi mamá. Mamá, me dijo, no le digas eso porque, pues, óyeme, niña, por favor, mamá, pero sí. Ya tenías 14 años. Según yo me sentía bien. Ya eras toda una mayor, una adulta. Bueno, ya. ¿Es verdad que se tardó un año en grabarse ese disco? Yes. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Porque no hablabas español o porque se tardaba mucho el booking? No, porque... No, pues, Marco escribió los temas en mi casa, los escribía, platicábamos y todo, pero aparte era mi dicción que estaba muy, muy... Según Guillermo Santizo, que era el de la compañía de disquera, que era muy americano. Y aparte tuve que entender lo que estaba cantando. Pasaba las canciones y todo eso. Y iba a la escuela y él se iba de gira. Regresábamos, hacíamos pedacitos y todo. Pero fue una producción larga para poder sacarlo, lograrlo. A ver, Maricela, tú eres cantante, yo no. Pero yo pienso, creo, corrígeme si digo alguna tontería, que para poder, no cantar, interpretar y transmitir un sentimiento hay que entenderlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y ese fue el proceso que te tardó un ratito, ¿no? Para entenderlas, para saber cuál expresión. Y aparte, durante todo ese tiempo empezamos en noviazgo y pues más sentimiento le voy a poner al tema, ¿no? Y ahí se da, arrancandito tu carrera, se da tu primer escándalo. Arrancandito. Empezando, descubre la prensa, el romance de Marco y Maricela. ¿Cómo se descubre? ¿Cómo se dan cuenta? Pues yo iba mucho a los shows de ellos y pues Marco me trataba como su novia, digo, caray. Y aparte era algo que era limitado porque yo era menor de edad, you know, so it's like, ¿y qué hacía yo en los bailes, you know? Pero yo me iba, yo me iba con mi asistente que mi mamá me puso para cuidarme, según ella. Un chaperón, como decimos en México. Un chaperón, yes. Pero se dieron cuenta poco a poco. ¿Cuál era la realidad, Maricela? Porque a la luz del tiempo y a nuestra edad y con la vida que tienes, ¿te puedo hablar fuerte? Te vale madre lo que, o sea, lo que se diga. O sea, ¿ya estaba separado de Beatriz Adriana, Marco? Él no estaba con Beatriz Adriana, esa es la equivocación de todos. Ok, qué bueno, aclármelo, por favor. Sí, no, no, él la conoció después, después de, estuvimos un rato y después de grabar y andar juntos, me separé tantito por cuestión de promoción y él se fue a trabajar y ya empezaron los, lo que empieza en toda relación, ¿no? Que estamos separados y dónde estás y esto. Yo, este, me dediqué a mi música y cuando regresamos a presentar mi disco, porque yo todavía hice muchas promociones antes de la presentación de mi disco en Los Ángeles, es cuando fue Beatriz Adriana con él. O sea, primero fueron pareja el Buki, o sea, Marco Ciro Solís y tú. Yo y Marco. Marco y yo. Y después se separan. Sí, nos separamos. Y cuando se encuentran, ya estaba él con Beatriz Adriana. Entró Beatriz. O sea, tú no le quitaste nada a nadie. No, no, no. Yo digo para. Bueno, no le quité nada a nadie, no, no se lo quité, pero la cuestión aquí es que como se casaron, se divorciaron y él y yo regresamos, yo creo que esa es la cosa que dicen que se lo quité, pero ya no estaban juntos, igual como yo, ¿no? No me lo robó ni a mí ni yo a ella. O sea, ¿no aplica que ladrón que roba ladrón 100 años de perdón? Ay, cállate, no, no, nada. Oye, vienes a México a presentar tu disco y te presentas en un popular programa de televisión llamado Siempre en Domingo. Sí. Cuenta la historia que tú cuando soñabas con ser un artista, escribiste una carta al conductor y productor de este programa, a Raúl Velasco, y le dijiste que querías... Le mandé una carta así, con florecitas. ¿Qué decía esa carta? Yo hice mi carta y le dije que yo era Marisela y que cantaba. ¿En qué lenguaje te escribiste? ¿En qué lenguaje te escribiste? Yo escribí en mitad de inglés y en mitad de español. Ok, mitad y mitad. Le pregunté que en qué idioma la escribió, dijo que mitad de inglés, mitad de español. Sí, porque por eso decían, ¿no? Y le puse esos borradores que huelen rico, le puse paquillera y le puse florecita, le pegué florecita, para que se diera cuenta. ¡Eras una niña, por supuesto! Para que se diera cuenta que era... Toda la cursilería de una chiquita, ¿no? ¿Para qué? Porque me dijo mi prima, no, ni siquiera va a verle. Ay, pues ahorita la va a ver, porque le va a poner moñitos y cositas para que lo vea, ¿no? Nunca me contestó, pero el día que yo llegué con él por primera vez, estuvo nice porque él se acordó y me dijo. ¿Y la leyó la carta? No sé si la leía, pero pues quién sabe si la entendería como escribiera yo, pues no sé. Y ese primer disco que grabas, producido por Marco Antonio Solís, que en aquel entonces era Buki, era el Buki, fue un parteaguas en tu vida y en tu carrera, ¿no? Fue un lanzamiento grande, fue interesante, aparte de que éramos pareja, la canción A Dueto fue excelente. Entré a México primero con Ya no te vayas, un tema, otro tema de él, y estaba yendo súper y de repente ya se les ocurre la idea de hacer la... La pareja ideal. De sacar la pareja ideal y aquí ya la teníamos. ¿Tú recuerdas cuánto habrás vendido con la pareja ideal? No sé, pero muchísimos millones de discos y downloads, ahora porque ahora son... Ahora los bajan de las plataformas. Sí, ahora los bajan, pero tengo como... La última vez que escuché algo me dijo alguien tienes 15 millones vendidos de este disco y dije yo, hay poquito, ¿verdad? Pero son... Han de ser muchos y muchos y muchos. Todo mundo conoce la pareja ideal. Siendo jovencita empiezas a tener éxito y el éxito, por lógica, debe traer dinero. Trae dinero, pero acuérdate que yo empecé haciendo televisión americana, yo hacía dinero ya, tú sabes, pero obvio mi mamá era la que manejaba el dinero, pero lo que... El dinero fue diferente haciendo conciertos a esa edad y que dame aquí, dame acá, tú sabes, es diferente, es muy diferente, es difícil para una chica de 15, 16 años controlar dinero, tú sabes. ¿Te desubicó el dinero? No me desubicó porque mi papá se puso a trabajar conmigo, él era mi road manager, él cuidaba de todo eso. No me desubicó para nada el dinero ni la fama ni nada de eso, me desubiqué en otro rollo. Me desubiqué en otro rollo. Oh my God. He sabido por todos, es un secreto a voces, que hubo momentos complicados en tu vida, momentos de fiesta. De fiesta. Que seguramente a la hora de la fiesta, de la pachanga, pues la pasabas padrísimo. Y la sigo pasando padrísimo, si no hubo, siempre va a haber la fiesta, tú sabes que sí, la música viene con eso, pero tiene sus límites, pero en mi caso ya estaba yo rebelde porque ya no, ya estaba cansada, ¿no? Era una rebeldía increíble que tenía con, que no quería un espacio, un pequeño espacio y no, y pues no, tenía que trabajar y trabajar y trabajar, ¿tú sabes? Y llegó un momento donde sí dije, ah, whatever. Y te deprimes, te emocionas, te enojas solita y haces desmadre, pero pues suerte que pude salir de todo eso. Y tengo una madre muy fuerte. ¿Hubo mucho alcohol? Hubo mucho de todo. Hubo mucha droga. Con esto regreso, Marisela, es el minuto que cambió mi destino. El primer minuto que cambia el destino, supongo yo, que es aquella tarde en que Marco Antonio Solís llega a su casa. Ahorita se lo voy a preguntar porque no se lo pregunté. Y el segundo minuto que puede cambiar el destino es cuando está en contacto con las sustancias nocivas. Es Marisela, regresamos. Gracias. Tengo voz, tengo belleza, tengo éxitos en la radio, canto poca madre y estoy borracha y drogada. Oh, maestra. Y sola, aparte, estás sola. Marisela, si fue un minuto que cambia tu destino, aquella entrada de un hombre joven, de cabello largo, a tu casa a producirte un disco, el Buki, ese cambió tu destino, ¿no? Sí, cambió mi destino, claro que sí. Sí, porque yo tenía otro, yo iba por otro lado y me trajeron a este lado que funcionó, tú sabes. ¿Tú recuerdas el primer contacto con las sustancias alegres, pero nocivas, nocivas, pero alegres, como es el alcohol o como son las drogas? ¿Lo recuerdas? Claro que recuerdo, sí. ¿Qué edad tendrías, güera? 14, tenía como 14 cuando me iba a los conciertos de los Bukis, me iba con ellos, me iba a las fiestas y todo eso. Ahí empezó el, uh, ¿tú sabes? Una vez, bueno, a mi edad no debería haber estado tomando en ese entonces porque ahora a los chicos ya es diferente. Desafortunadamente. Ya, pero estaba tomando y me emborraché tanto, pero así mucho como mareada y pues ahí fui presentada a nuestra amiga, que es la más difícil de todos, ¿no? A usar algo para poder llegar a mi casa, no verme. La cocaína. O sea, estabas tú con tus copas y alguien te dijo. No, no, ya no podía ni caminar, es que estaba joven. Estabas borracha. Borracha, básicamente, niña borracha. Imagínate, ¿no? Pero pues ahí es donde conocí, andando con los grupos, con los músicos, con tus años. ¿Y qué sentiste después de aquel calor de cocaína? No, me acuerdo que se los tiré casi todos. Yo estaba abrazando el... El excusado. El excusado. El water. Y ellas tenían miedo de regresarme a mi casa porque mi mamá se va a dar cuenta que yo estaba más... En mal estado. En mal estado, sí. Pero no, no me... No, no me hizo nada, ni siquiera porque estaba yo... A lo mejor sí, pero no me di cuenta ni qué rollo porque estaba... Aparte de borracha, no sabía qué y bueno. Marisela, a la luz del tiempo, de la distancia y de la madurez, ¿estás de acuerdo que la cocaína no baja a la borrachera? La cambia nada más. Para nada, para nada, es mi peor enemiga la cocaína, mi peor enemiga y no se la recomiendo absolutamente a nadie. Yo perdí mucho tiempo con la cocaína, que es que hay para levantarme, que no, nada, cambias de aspecto, de forma de ser, de carácter, es horrible. A mí no, y uno no se da cuenta porque lo está usando, ¿no? Pero pierdes mucho tiempo. Yo después dije, wow, me sentaba a platicar con mis coristas, mis amigas, usando la cocaína y no salíamos de ahí, no hacíamos planes, planes, planes sin hacer absolutamente nada. Y llega el momento, digo, wait a minute, voy corriendo y no llego, está difícil, ¿no? O sea, es un círculo vicioso, ¿no? Básico. Donde regresas al mismo punto y repites el mismo tema y vuelves a decir la misma tontería. Y te enojas contigo mismo y haces un montón de rollo. Y te entra una paranoia tremenda de que crees que te sí. Lo sabemos, claro, sí, 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 claro. O sea, no lo desconozco, no lo desconozco, pero no, obviamente no me gusta ni lo recomiendo y le pido a la gente que por favor no lo haga. Para nada, yo que era así como, wow, no, para nada, es el peor enemigo que pueda tener uno es la cocaína, sí. Los seres humanos, Marisela, tocamos fondos distintos. ¿Cuál fue tu fondo? ¿Lo recuerdas? ¿Cuál fue ese minuto que cambia tu destino que dices, carajo, ¿qué me está pasando? Tengo voz, tengo belleza, tengo éxitos en la radio, canto poca madre y estoy borracha y drogada. Oh, maestro, y sola aparte. Y sola. Me fui a Nueva York, quise retirarme tantito, estaba joven, digo, me voy a retirar un rato. Y me fui a Nueva York, estuve un tiempo allá y era pura fiesta, puro desmadre, puro esto, puro esto. Y de repente se te acaba todo y dices tú, ¿y qué hago aquí solita? ¿Y qué estoy haciendo? Y yo me retiré para estar fuera de la música, fuera de los paparazzis, fuera de todo ese rollo. Y no, me la pasaba encerrada porque salía aquí, Marisela estuvo ahí, Marisela acá y luego me escuchaba en la radio y decía, ¿qué voy a hacer? Y básicamente la soledad te da, en mi caso, dije yo, wow, teniendo mi familia, teniendo mis músicos que me están esperando porque me esperaron para siempre, ¿no? ¿Estás de acuerdo que la depresión pospase, posdroga, es tremenda? Y levantarte al otro día cruda de alcohol, cruda de coca y aparte sola, en una ciudad que no es la tuya, que es una ciudad tan distinta como Nueva York, Los Ángeles, ha de haber sido muy duro para ti. Es duro, no, 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 no soy afortunada, pero nunca tuve eso de decir, me falta o estoy cruda o algo, porque siempre estaba ahí. Fue una decisión mía decir, hazte para allá, me voy para acá, aunque tenga que empezar de nuevo lo voy a hacer, porque yo misma eché todo al baño y todo y dije, no, no puede ser, me voy a mi casa, me regreso. Oye, ¿cómo las películas? ¿Cómo? Así, ¿cómo las películas que de repente la bolsa de cocaína la tiran al excusado, le jalan y empiezan una nueva vida? No, para nada, no, 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 yo sí me alejé y me decidí hacer otra cosa, no, no te creas. No, 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 no. Oye, Marisela, ¿pero fuiste a una clínica de ayuda? No, para nada, fíjate, por eso siempre he dicho y a ciertas amigas les digo, si quieres puedes, depende de uno, ¿no? Porque no me, yo tenía miedo parar, porque decía, me va a pasar esto, decían, te va a pasar esto, te va a pasar esto y no me pasó nada más que la depresión y la tristeza de saber que se siente uno triste, no, no sé por qué. pero nada de como me decían te vas a temblar y no me pasó eso porque yo creo que yo soy fuerte y decidí hacerlo por mí misma tú sabes y lo hice aparte tenía a Daniel Siqueiros conmigo que era mi road manager que en paz descanse acaba de dejarnos hace poco que era mi fuerza bastante él siempre me apoyó en mucho y se iba conmigo a ayudarme oye y eso antes, después o durante este proceso que conoces a tu primer marido con esto regresamos ella es Marisela es el minuto que cambió mi destino venimos yo canté hasta que tuve casi siete, casi ocho meses estuve en los escenarios cantando no sé, miraban y de repente que me hago ¡guau! y ahí empecé a llorar lloraba, lloraba lloraba y comía pastel lloraba y comía pastel porque me sentía gordita y después me dije ¡oh my God! cuando el Buki ya casado antes de que regresara contigo tiene un hijo una hija con Beatriz Adriana ¿fue un golpe duro para ti? ¿o ni te enteraste? no me enteré de eso porque yo ya andaba andaba no cruzamos camino musicalmente hablando está interesante porque siempre cruzo camino con todos los demás artistas compañeros míos pero con él nunca como que no sé qué pasó por ahí como que se evadieron o la vida hizo que se separaran los caminos ¿no? sí caray pero no, no, no no me di cuenta pero no fue golpe duro tampoco porque quedamos en buenos términos él y yo ¿en qué año te casas y con quién te casas por primera vez? no sé en el año 90 me casé con Toro con Juan Manuel Hernández era hijo de Pedro Pedro Rey un mariachi muy importante en Los Ángeles y tenían un restaurante El Rey en California y lo conocí y súper nice ¿tú sabes? ¿cuánto duró ese amor? pues no sé nos divorciamos después me separé después de como dos años tres años dos años menos ay no qué feo siempre siempre hay una respuesta muy diplomática para las separaciones cuando uno no quiere decir las cosas ¿no? oye no que quién decidió separarse no fue de mutuo acuerdo oye se engañó no no fue nada de eso nunca nos engañamos y la gran mayoría de las ocasiones uno de los dos toma la decisión y uno de los dos es el engañado ¿tú tomaste la decisión de divorciarte? sí yo de separarme por eso me gustas por sincera carajo yo fui sí yo fui caray yo fui y fue en un momento triste porque era iba a ser navidad y yo decidí que ya no no podía más y me fui con alguien más ¿por qué no podías más? ¿ya estabas enamorada de alguien? no no estaba enamorada pero no él como que de repente no hacía nada ya nomás estaba ahí para no sé tú sabes él era músico arreglista todo súper nice pero de repente llegó el momento que ya no yo era el hombre y la mujer básicamente yo yo vestía de todo y él se la pasaba en la casa sentado y no ¿haciendo qué? nada ¿vieron se crecer las uñas? el pelo porque le crece el pelo ¿vieron se crecer el cabello? no por eso dije y yo decía wow que y yo antes yo era súper más fuerte era bien tremenda y me acuerdo que dije I'm sorry pero that's it quiero que te vayas y muy tristemente se fue ¿y lo corriste? no lo corrí o sea lo acompañaste a la puerta junto con su maleta para que se largara se tenía que ir dije no te tienes que ir a mí that's it y se fue y yo tenía la niña chiquita todavía tú sabes y ¿y tu hija se quedó contigo? claro claro me la se la llevaron una vez vinieron llegó él yo estaba afuera y vino y se la llevó y fui con todo el mundo a recogerla porque me la él nomás porque él era nice pero no ya llegó el momento que ya no era el esposo para mí que era tan tremenda y tan era la patrona de todos como voy a tener un marido que no hace nada está sentado ahí haciendo nada tú sabes pobrecito ahora yo creo que la pareja es para ayudarse y compenetrarse y apoyarse apoyarse porque si tienes una pareja que es un yunca al pescuezo está muy complicado caminar tienes que andar jalando ese peso y yo a mí no me gusta yo siempre he dicho eso quiero un hombre que me acompañe al éxito que crezamos juntos no que lo esté jalando y me sienta de disgusto yo he escuchado tantas historias Marisela querida de cuando se divorcia una mujer que gana más que es más exitosa que el hombre y que en ocasiones ellos las demandan a ellos me parece el colmo a mí yo a lo mejor yo soy un machista no lo sé pero me parece de quinta que los señores demanden a las señoras por huevones gracias entonces te demandaron a ti no me he divorciado de él no no te creas no del otro no me han demandado aún no no es que soy trucha con ese rollo no hasta ahorita o sea quedaron no yo no él no me demandó para nada no él no él no me demandó pero por ahí mi otro marido estaba a punto de pero el segundo mi segundo Juan Manuel no el Shuki ah el Shuki pero se arrepintió lo bueno porque si no le hubiera costado más caro el querer demandarlo oye seguimos juntos nace tu hija y son minutos que cambian la vida el instante en que el de arriba Dios les regala a ustedes las mujeres la enorme posibilidad de engendrar vida adentro de ustedes ¿cómo fue tu embarazo? fue divertido interesante verme crecer y la familia de él es súper bella conmigo y él también mi mamá todo el mundo es que fue algo como wow yo canté hasta que tuve casi siete casi ocho meses estuve en los escenarios cantando no se miraban y de repente que me hago wow y ahí empecé a llorar lloraba 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 y comía pastel lloraba y comía pastel porque me sentía gordita y ya después me dije oh my god ya me deprimí poquito después en los meses últimos ¿el baby blue? ya yo creo no sé qué pasó y estaba muy deprimida y bueno pero fue bonito tuve un embarazo muy bonito muy alegre muy divertido porque yo hasta me ponía bailaba se me hacía raro verme tú sabes gordita y luego cuando sale una patita una manita oh my god si levantaba así decíamos oh wow interesante no soy así fanática de ser estar embarazada y ser mamá obvio porque nomás tengo una hija pero en el momento que estuve lo disfruté bastante oye y fue parto natural no para nada no si que voy a yo estaba yo era muy especial ¿no? que empuja aquí que haces para nada que puja 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 no no puedo ya no quería beber a la última hora no porque este reservamos todo un piso del hospital porque en ese entonces me seguía mucho la prensa tú sabes y cuando despertaste ¿cómo se llama tu hija? Marilyn Marilyn Odessa Marilyn Odessa ¿cómo la recuerdas? abres los ojos ¿la tenías junto a ti? estaba a un ladito de mí pero dije yo ay no como que no me no sé no sé y aparte como estuvo mucho estuve tratando de empujar tenía la cabecita así media decía yo oh my god me la dejaban para que le diera comer y no como que no no sé me daba como miedo agarrarla me tomó unos unos dos días porque estuve esta vez media así como y una vez me la dejan solita y me empezó a llorar y llorar y me dijeron que le diera ¿pecho? no ¿fórmula? su fórmula y parece que la ahogué perdón no produjiste leche sí claro que sí pero no quise te digo que no sé material de madre no no quise no le di no se te dio la gana ya punto continuamos no no quise no no quise por eso digo no quise y le di su teta y todo y la ahogué se empezó a toser y todo oh my god yo no la quería agarrarme tuve que levantarme agarrarla y dije oh my god con las alarmas y todo porque ahí me di cuenta y dije oh my god es mi bebé y ¿qué estoy haciendo? no ni siquiera la quiero tocar y después de ahí ya no dejaba que nadie la tocara era mi bebé tú sabes bella ¿qué edad tiene? ella tiene 26 años y ya eres abuelita y soy abuela dos veces oye yo no sé cómo era tu abuelita pero yo recuerdo a mi abuelita desde que yo tengo uso de razón viejita oh my god canosita y gordita ve nomás la abuelita que tienen tus nietos oh my god los adoro abuelita soy tu nieto Marisela en el minuto que cambió mi destino regresamos de repente que me doy cuenta que él está empresario de Beatriz y le dije oh y lo dejaste estamos de regreso a la presencia más que estelar de Marisela en el minuto que cambió mi destino tu segundo marido ¿quién es? Shaul Amar Shuki ¿y él es representante de artistas? bueno él es muchas cosas tú sabes él es de Israel es entrepreneur es real estate él hace muchas cosas o sea bienes raíces antropólogo y este hace un montón de cosas y él hizo eventos hace mucho tiempo hizo eventos grandes en California trajo muchos artistas de Israel para para Los Ángeles y pues conoce ¿él es judío? él es judío ajá ¿tú tienes alguna religión? comparto su religión porque obvio estamos juntos y respeto Shabbat y tú sabes todo eso y fui a clases también pero yo soy este está raro porque yo soy este yo creo en Dios 100% es el único que me ayuda pero soy cienzóloga ¿y de qué trata la cienciología? ¿en qué te ha ayudado? bastante me ayudó bastante a conocerme a mí misma a comunicarme mejor a saber cuáles son mis pasos buenos y es una forma de saber que quién es el que decide en tu vida eres tú básicamente no es una religión de santos ni nada de eso es parte de la vida es como ser el humano para ser una persona fuerte para conocer a los que vienen yo antes tenía mucha gente que andaban conmigo que no decían ser mis amigos y que no eran mis amigos pero uno no se da cuenta cuando está así pero se portan tan bien y la cienciología me educó a abrir la mente a comunicarme bien a conocer las personas que no a ser un poco disciplinada porque no eso sí que me cuesta pero aprender qué debo de ser y saber que todo está en mí la fuerza y el poder y el entender es en mí vamos a ponernos en un plano hipotético una situación no real si tú tienes un problema que no lo puedes resolver tú misma tratas de resolverlo a través de la cienciología te entregas al judaísmo no se cagan los señores judíos o las personas judías o le rezas a la Virgen de Guadalupe con esto regreso hoy es Marisela y es el minuto que cambió mi destino no venimos pero Jenny Rivera la conocí antes de que se hiciera famosa y todo ella quería conocerme en Hollywood me llamó una publicista que conocimos ambas me dijo ven que Jenny te quiere conocer y dije oh my gosh marisela querida ¿cuál es la respuesta? honestamente no quiero ponerte en un rincón no para nada para nada porque no te voy a ser honesta yo no corro ni a la sensología ni a la Virgen de Guadalupe como decís tú o al judío pero Dios siempre está conmigo porque yo creo que siempre está conmigo porque es mi vida corro a mi mamá a mi mamá es la que me salva de todo la madre es no solo quien genera la vida y nos educa y nos disfruta y nos sufre y sufre más con los fracasos y los problemas de uno que uno que uno mismo sí cariño la entiendo y por lo que me dices la relación con tu mamá es así pegaditita sí sí súper amigas somos súper amigas la adoro entre tú y tu hija es igual 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 es bonito es verdad que tu marido en alguna ocasión andaba bien trabajoso bien trabajador representando a Beatriz Adriana o eso es cierto qué chistoso o sea es cierto eso por qué le pasa digo yo caray o sea sí pasó sí pasó dije yo what porque él quería hacer un show y que quería hacer algo no sé qué y como yo dije que no porque no puedo no me gusta mezclar eso de repente que me doy cuenta que él está empresario de Beatriz Adriana y yo sas y lo dejaste claro que lo voy a dejar por favor no tengo no hay temor por qué este pero este se les hacía curioso a la prensa y todo el mundo empezó a decir que Marisela se enojó y no para nada al contrario creo que la señora Beatriz se enojó cuando yo llegué al evento y y pues yo yo era la encargada de de los pagos básicamente pues somos marido o sea si no llegabas tú no le pagaban a ella no le van a pagar a nadie no pero no era mi show simplemente que yo me metía oye tú llevas la lana para pagar a Beatriz no hay más a ver parece que no funcionó todo pero bueno ahí estuve para apoyarlos te tengo que preguntar ustedes las artistas aparte tienen una hipersensibilidad distinta a los demás seres humanos también estamos de acuerdo hay amistades en este negocio Marisela se hacen amigas pues yo pensaba antes que sí pero hasta ahorita si tengo una amiga es una amiga tú sabes pero siempre uno duda después de tanto que ha pasado no puedo decir que que hay amigas verdaderas en 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 todas las que te ofrecen su amistad pero obvio que tienes que tener alguien ¿no? por ejemplo yo recuerdo haberte visto en la boda de Jenny de Jenny Rivera Jenny era de alguna manera tenía alguna similitud contigo ¿no? vieja luchona las dos este pocha o sea méxico-americana no quiero ser ofensivo con la palabra pocha pero pues está bien usada ¿no? la palabra sí yo me titularon pocha por mucho tiempo pero Jenny Rivera la conocí antes de que se hiciera famosa y todo ella quería conocerme en Hollywood me llamó una una publicista que conocimos ambas me dijo ven que Jenny te quiere conocer y dije oh my gosh y conocí a Jenny y nos hicimos amigas pero amigas sociables tú sabes sí platicábamos hacíamos cositas juntas y hablábamos de los maridos y todo el rollo hablaban mal de los maridos por supuesto es un poco ¿no? un poquito no pues tú sabes es que no es que te puedo decir ¿te gusta la dama de hierro? ¿te gusta que te llamen así? ya me impuse yo antes decía no soy de hierro soy de carne y hueso y tengo corazón porque yo decía te llamo de hierro oh my God ¿qué quiere decir? pero ya me impuse y yo creo que les entiendo a mis fans que me titularon la dama de hierro porque soy fuerte honestamente soy fuerte he pasado por muchas y sigo adelante y sigo firme y no me no me tumban porque no me dejo si eso significa ser una dama de hierro pues entonces bueno abandonaste mucho un país que te vio nacer musicalmente hablando me refiero a México a este país de repente te nos perdiste muchos años porque fue por problemas de salud problemas de adicciones o sea estabas tan rica que no necesitabas venía a chambear ¿qué onda? eso no cambia nunca uno tiene que saber no no es que para volver a empezar después de alejarte de una carrera que has invertido muchos años tienes que empezar de nuevo y hacer cositas y hacer cositas y para llegar a México tengo que llegar ya completa porque México sólida México es México caray tú sabes no iba a llegar así como sin prepararme ni nada y pues me costó pero llegué de nuevo y con el pie derecho y me siento contenta de haberlo hecho tú sabes porque México es quien hizo a Marisela básicamente Marisela te quiero agradecer tu presencia y te quiero decir a cuadro al aire lo que te dije fuera de tienes en este regreso a México que tendrás unos 8 o 10 años que estás regresando en esta ocasión es cuando mejor te veo te veo mejor de carácter te veo más sonriente te veo mejor de la piel te veo mucho más delgada así te queremos gracias quédate así ¿sí? sí me quedo así hasta siempre Marisela besos te amo ella es Marisela yo soy Gustavo Adolfo Infante si Dios nos presta vida papás Dios nos presta vida y usted su presencia la próxima semana mismo hora del mismo canal tenemos otro minuto que cambió mi destino muy buenas noches muchas muchas gracias bravo eres gordita panzona odiaba verme al espejo me hicieron creer que era fea entonces ya detestaba yo verme al espejo empecé luego me fui a vivir a Londres dos años ¿y a qué fuiste a Londres? a lavar platos porque pues no me pasa de otra ¿es en serio? mi sueño sí yo terminé limpiando casas y lloraba yo y lloraba porque decías que yo nunca voy a volver a ser teatro a ser actriz yo no ya no me voy a poder subir a un escenario pero había muchos problemas de adicciones en ese programa en ese momento había marihuana había cocaína fui Petunia y Petunia me quedé quería verdaderamente deshacer a la gente que me decía así no, nació y a los 15 días murió y entonces empecé a decir de cosas y a gritar y le dije mira sabes que yo ni soy mamá ni soy nada y a las 15 días sin un solo centavo nos fuimos a casar pero dejé de ser yo el minuto que cambió mi destino sábados 9pm participa en imagen televisión y a las 15 días nos fuimos a casa